Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin en cerca de la hora undécima, y vio otros que se estaban allí, y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, porque ninguno nos ha contratado. Díseles, id también vosotros a mi viña. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les daría más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos solo han trabajado una hora, y los has igualado a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo, Amigo, no te hago ningún agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera, o has de ver con malos ojos, porque yo soy bueno. Así que los últimos serán los primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Unos avisos. Este próximo miércoles, 31 de enero, es la fiesta de San Juan Bosco. El próximo viernes, 2 de febrero, es la fiesta de la Candelaria. Este día, por ser primer viernes de mes, como de costumbre, a las 5 de la tarde habrá una hora santa, y a las 6 comenzará la misa cantada, la fiesta de la Candelaria. Traer, por favor, sus velas, para que sean bendecidas, ese día con esa bendición muy especial. No lleguen tarde, porque a veces pasa que llegan tarde, ya pasó la bendición, van a sacristía, y dicen, Padre, me bendicen las velas. Es diferente la bendición. Es única esa bendición, la que se hace durante la misa. Después de sacristía es otra bendición diferente. Si llegan tarde, ya se quedan sin bendición, de vela, de la Candelaria. Entonces lleguen a la hora santa, lleguen a la hora santa, y ahí tienen ya sus horas preparadas, les van a poner una mesita, designada para ello. El sábado próximo, también es primer sábado de mes, en honor al Inmaculado Corazón de María. La misa, como siempre, si se puede, cantada, está bien, a las seis de la tarde. Ese día de actividades, el próximo sábado, las leo, se va a iniciar el grupo de varones, llamado la Cofradía de San Esteban. Ese sábado próximo, se invita a todos los varones, de siete años, hasta los veinticinco, a asistir a las dos de la tarde, aquí en la capilla. Entonces, Cofradía de San Esteban. Iniciamos. Y ese mismo día, primer sábado, habrá reunión con las Jacintas, y las SAS, a la misma hora, dos de la tarde, pero en el priorato. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces, hay almas afligidas. Quizá ustedes, lo están, o lo han estado, o lo estarán muy pronto. almas afligidas que desfallecen. Hay una oración que Dios propone para las almas afligidas. Dios nos la dijo en el Salmo 101. ¿Cuál es? Es esta. solamente leo un pedacito, para que ustedes acudan después a esta oración, y recen con las mismas palabras de Dios. Alma afligida pide así. Escucha, Señor, mi oración, y llegue a ti mi clamor. No apartes de mí tu rostro, en el día de mi desolación. Inclina hacia mí tu oído. Apresórate a atenderme, porque mis días se han desvanecido como el humo. Esta oración que he leído, la primera parte, ustedes quizá la reconocen. Dice, escucha, Señor, mi oración, y llegue a ti mi clamor. ¿Cuántas veces esto no lo reza en la misa y en la liturgia? Esas palabras, muchas veces las pronunciamos. Son estas. Exaudi, domine, oración, ameam, e clamor, meo, sati, veniat. Justamente son estas, la oración de un alma afligida, con la cual comienza a pedir a Dios. Eso se dice en la misa, hay muchas bendiciones. Y su oración también que hemos ahora leído, del alma afligida, las únicas palabras son estas, que dijimos. ¿Por qué está fijida esta alma? Entre otras cosas dice, porque mis días se han desvanecido como el humo. Es decir, ya pasaron muchos años, se desvanecieron, y como dijimos hace ocho días, y casi no hemos hecho nada, nada grande para Dios. Se nos ha ido ya gran parte de nuestra vida, quizás, y no hemos hecho nada. Se han desvanecido como el humo de nuestros años. Por eso uno debe afligirse. Salmo 101. Como dijimos, cada día nos acercamos al sepulcro, que vamos a presentarle a Dios, cuando nos juzgue. Como dice la parábola de hoy, ¿por qué estáis todo el día ociosos? Que es para muchos de nosotros. El día de nuestra vida, ociosos. Siempre nos quejamos, por todos nos quejamos. Somos muy débiles. Fácilmente desfallecemos. Por eso yo quiero hoy con ustedes recordar una sentencia de sabiduría, como hace ocho días, otra hoy, que nos ayude a enfrentar todos los problemas, las tristezas, almas afligidas, enfrentar todas estas tribulaciones, todas las cosas que nos agobian, enfrentarlas con calma, con fortaleza. Esta palabra de sabiduría es la siguiente. Son cinco palabras, cinco palabras, que se las graben y las practiquen. Vamos a explicar un poquito eso. Son San Pablo que las pronunció, inspirado por Dios, son estas. Me gloriaré en mis tribulaciones. Vean, cinco palabras, una gran sabiduría. Gloriarse en las tribulaciones. Vean que no dice, me quejaré, me quejaré en mis tribulaciones. No dice eso. Dice, me gloriaré. Si ustedes ahora dudan o no recuerdan, ¿por qué hay que gloriarse en las tribulaciones? Vamos a recordar hoy, sencillamente, como ya lo hicimos en Medellín y en Bucaramanga, falta Bogotá, recordar seis utilidades de las tribulaciones, para que las tengan bienvenidas cuando estén. Y si bien con ustedes, las tribulaciones, sean amigas, no enemigas. Esta es la toma de San Alfonso María del Ligorio, doctor de la iglesia. Seis utilidades de ellas. Primera, para decir la primera, comienzo con una palabra de la Escritura, que dice así, Nuestro Señor, Dios, en el Eclesiástico, el que no ha sido atribulado, ¿qué puede saber? El que tiene mucha experiencia en sufrir, esa persona será reflexiva, y obrará con prudencia. Ahí se ve la primera utilidad de la tribulación. Nos abre los ojos para obrar con prudencia, para obrar con reflexión. El que no ha sufrido o no sufre mucho, está ciego. Todo le va bien, todo va prosperamente. Esa persona sabe muy poco de su alma, muy poco. En cambio, la tribulación sí que nos hace abrir los ojos y ver lo que es el mundo de la fe, el mundo de la cruz, que así Cristo salvó, hizo la redención humana con la cruz. Primer efecto, entonces, abrir los ojos. Se los abrió a Saulo, que estaba ciego. Saulo de Tarso, ciego, de ira contra los cristianos, los perseguía. ¿Cuándo abrió los ojos, Saulo? Con la tribulación, cuando Dios lo tumbó en el caballo, queda ciego, y dice ahí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí sí, ya se pone dispuesto a obrar la voluntad de Dios. El rey Manasés también estaba ciego, ojos cerrados, por la pasión, por la ambición. ¿Qué le pasó al rey Manasés? Lo llevaron cautivo a Babilonia. O sea, la tribulación llegó para él y abrió los ojos. Ahí reconoce que ha pecado contra Dios, le pide perdón y comienza a hacer penitencia de sus pecados. Otro ejemplo más, la parábola del hijo pródigo. Estaba ciego, ojos cerrados, por la lujuria y la ambición. Se gasta todo su dinero en un país lejano. ¿Y cuándo abre los ojos ese hijo pródigo? Cuando llega la tribulación, cuando no tiene que comer, cuando se pone a alimentar cerdos, y él quisiera comer la comida que él le da a los cerdos, pero no puede comerla porque el dueño no se lo permite. Bien, la tribulación. Ahí llegó esa tribulación y el hijo pródigo abre los ojos y dice, volveré a mi casa de donde salí y le diré a mi padre, he pecado, padre, contra el cielo y contra ti. Entonces, recuerden, primer efecto de la tribulación, primera utilidad, nos abre los ojos y quizás siempre nos sufre, pues nos deja los ojos bien abiertos siempre. Eso es bueno. Ojos abiertos para las cosas de la fe. Segunda utilidad, nos separa del apego que tenemos a las cosas de la tierra. Es muy buena para eso, la tribulación. Es que Dios es celoso. Él nos creó solamente para Él y ve que nosotros nos vamos hacia las criaturas. Muchas criaturas hermosas, llámese honor, llámese riqueza, llámese la belleza. Y nos eclipsa la hermosura de las criaturas y es Dios quien las hizo como escalones para llegar a Él. Entonces, por eso, como es celoso, entonces, ¿qué hace Dios? Le pone amargura a las cosas de la tierra. Esa es la tribulación. Para que nos sepan amargas y de esa manera no las queramos tanto o no las queramos y vayamos solamente a la dulzura infinita que es Dios. Dios hace bien las cosas. Qué bueno que le ponga amargura a las cosas. Y si usted no se le ha puesto todavía, pronto llegará. Y que lo haga bien porque es bueno. Las cosas de este mundo deben ser amargas. La única dulzura, el descanso, está en Dios. Llevan dos utilidades para que los graben. Uno podría dar un sermón sobre cada una de ellas, pero ahora soy más breve, pero usted reflexiónelo en ellos y practíquenos. Tercera utilidad de las tribulaciones. Nos libran de muchas tentaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, dice San Alfonso de María del Ligorio que los que están en prosperidad siempre todo le va bien. Tienen muchas tentaciones de soberbia. Pues sí, todo le sale bien. Tentaciones de vanagloria, tentaciones de orgullo, tentaciones de ambición y todo eso. Pues sí, tienen razón. Viven siempre con las tentaciones y van creciendo en estos vicios. Entonces, si quieren un libertador, alguien que los libre de las tentaciones es la tribulación. Y Dios lo hace. Y cuando uno ya no le va tan bien, ahí Dios nos hace agachar cabeza, nos da un palo y ya uno comienza a humillarse delante de Dios. Ya no hay más. La soberbia comienza a combatir. La soberbia comienza a ser combatida. Igual la vanagloria y todo lo demás. Entonces, es un medio de librarnos de muchas tentaciones. El que está siempre en la adversidad se hace humilde, se hace compasivo, se hace generoso, acepta con paciencia la voluntad de Dios con resignación. Entonces, vean como muchas tentaciones ya no las sufre, las vence el que tiene el alma tribulada. Dijo San Pablo, el Señor nos corrige con tribulaciones para que no seamos condenados juntamente con este mundo. Ya llevamos tres utilidades entonces. ¿Cuál es la cuarta utilidad de la tribulación? Es un buen remedio. Primero remedio para purificar nuestras almas. Uno tiene que hacer mucha penitencia. Una vez quiere escoger las penitencias que va a hacer, es bueno escogerlas, pero es mejor que Dios las elija. Porque siempre hay soberbia cuando uno dice yo elijo hacer un viacrucis y lo hice o lo vengo haciendo, uno también dice enorgullece a yo hago mi viacrucis todos los días o hago ayuno o no como carne o hago tal oración y hay peligro también de vanagloria. Entonces, parte purifico mi alma, pero parte también la contamino cuando entra la vanagloria. Entonces, para purificar el alma sin peligro de vanagloria es mejor que Dios nos envíe el remedio. Es decir, que Dios nos envía la tribulación, el dolor de cabeza, la enfermedad, los obstáculos y uno los toma venidos por la mano de Dios como un remedio para purificar nuestras almas. Entonces, así es, hay que ver la tribulación como un remedio de Dios. Dijo San Agustín, ¿de qué te quejas? La tribulación que sufres no es un castigo, es una medicina. Véanlo así, el médico es Dios. Él es el que hace la llaga, el que nos hiere y es su misma mano bondadosa la que nos cura. Si uno ve eso ahí, no va a uno inquietarse tanto por todo lo que uno sufre. Ver atrás Dios de todo esto. en cualquier cosa, pequeño o grande, es Dios. Dichoso quien pueda ver a Dios detrás de toda tribulación. Esa es la cuarta utilidad. Es medicina, medicina muy eficaz. El quinto, la quinta utilidad de las tribulaciones es la siguiente, que nos hacen acordarnos de Dios y nos obligan a recurrir a Él. Esto es para Dios muy importante. Dios quiere que vayamos a Él. Sus hijos se olvidan de Él. Entonces, ¿qué hace Dios cuando llega la tribulación y uno está en necesidad? que hace uno va a Dios, acude a Dios. Dijo el profeta Oseas, por la tribulación desde muy temprano acudirán a mí. Uno se levanta temprano y que está tribulado y cuando se despierta casi lo primero que piensa es en Dios, que es el que puede solucionar sus problemas, sus necesidades. Está hecho para eso, para traer a sus hijos la tribulación. A Dios le sirve mucho eso y lo va a seguir usando. Por eso dijo nuestro Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y atribulados y yo os aliviaré. Venid a mí. No hay otro más que nos pueda ayudar eficazmente más que Dios. Él mismo se hace llamar Dios ayuto de un tribulación y vos, es decir, yo soy el ayudador en toda tribulación. Lo dijo Dios. Cinco utilidades, nos falta una el día de hoy. ¿Cuál es la sexta? Nos hacen contraer gran mérito delante de Dios. Nos hacen ejercitar muchas virtudes, la humildad, la paciencia, la conformidad con la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas? Por eso decía Juan de Ávila que más vale decir y más vale decir un bendito sea Dios en la tribulación. Vale más que dar a Dios gracias en la prosperidad. Uno sí fácilmente da gracias a Dios cuando no me va bien. Señor, gracias, te agradezco por esto que me pasó bien. ¿Vale? es un acto meritorio de agradecimiento, pero más difícil es decir bendito sea Dios cuando algo me salió mal, cuando algo llegó. Uno lo hace y de corazón, entonces, meritorio, muy meritorio, alabar a Dios en la tribulación. sí, entonces, muchos méritos uno puede conseguir con las con las tribulaciones. Dijo San Agustín, a los mártires, quítenle sus tribulaciones a ellos, quítenselas y les quitarán su corona de gloria. Si ellos gozan gran honor en el cielo, felicidad, gloria, es porque sufrieron acá en la tierra con paciencia sus tribulaciones. ¿Como cuáles? Uno puede sufrir. Por ejemplo, los desprecios. Cuando nos desprecian, hay que saber sacarle mérito a ese desprecio. Pensar, Cristo fue primero despreciado. Él fue humillado, escupido, todo lo que sabemos en la pasión. Entonces, pensar así, me quiero asemejar a Cristo despreciado. Y de esa manera uno con mérito aprovecha cualquier humillación. la pobreza también. Si llega a la pobreza hay que saberla aprovechar. Decía San Francisco de Asís, el que no tenía nada, su única túnica, lo que llevaba puesto, él decía a Dios, tú eres mi Dios y todas mis cosas. Así que para él, Dios lo es todo. No requiere nada más. con Dios que era rico, nada le falta. Por eso a alguien que tenga pobreza uno piensa estas cosas y realmente uno no es pobre. Algo dijimos de eso. Uno puede pensar, todas las cosas del mundo son mías, son de ustedes. Si son hijos de Dios, hijas de Dios, todo lo que es del Padre es de sus hijos. todo es nuestro. Uno no la puede usar ahora, pero es nuestro. En el cielo sí, lo podremos fácilmente administrar y usar y disfrutar. Ahora no. Pero todo lo que es del Padre es de los hijos. Entonces, realmente no somos pobres. Entonces, por eso es un pensamiento que hay que tener para saber aprovechar esa tribulación de la pobreza. Dijo San Juan Crisóstomo, si te crees infeliz porque eres pobre, realmente eres un infeliz y digno de compasión. No porque seas pobre, sino porque siendo pobre no abrazas tu pobreza. Pensamientos de sabiduría. Entonces, nunca pensamos de eso. Estamos unidos a Dios por la cara santificante. Todo lo que es de Dios es nuestro. Entonces, uno vive tranquilo, feliz, con lo que Dios nos ha dado a ministrar en esta vida. Eso entonces con humillaciones y pobreza. Y los dolores y enfermedades también. Hay que saber aprovechar en lugar de quejarnos por lo que uno sufre. Igual, asimilarnos a Cristo crucificado, a Cristo doloroso. ¿Cuántas llagas no tenía Cristo? sufriendo por cada una de ellas constantemente. Entonces, pensemos, me padezco a Cristo en algo por esos dolores que padezco. A la Virgen dolorosa también, siempre dolorosa, siempre sufriendo. Uno piensa eso y nuestros dolores adquieren un gran mérito para el cielo. Entonces, por todo esto, vimos seis utilidades de estribulación. Son muchas más utilidades, pero con estas seis que hemos visto hoy o recordado, uno puede ver que son benéficas las tribulaciones. Por eso, los santos querían sufrir y sufrir y sufrir y decían, yo no estoy mejor que cuando no estoy bien. Así decían ellos. Si no había nada que sufrir, se sentían raros, como no parecidos a Cristo. Entonces, siempre la ciencia de ellos es buscar sufrir algo, ofrecer algo por el amor a Cristo y a nuestro Señor y a nuestra Señora. Entonces, conclusión, queridos fieles, este día, tuvimos, por eso uno debe decir, me gloriaré en las tribulaciones. En lugar de quejarnos, me gloriaré en ellas. Dijo Dios a Santa Teresa, Teresa, ¿sabes cuáles son las almas que más ama mi Padre, Teresa? ¿Cuáles, Señor? Y le dijo Cristo, son las almas que padecen mayores tribulaciones, son las que más ama Dios. Pero lo que saben, claro, está sufrir con paciencia esas tribulaciones. Pero si uno lo hace, son las que Dios más ama. Eso queda lugar, no lo queda lugar a dudas, porque uno ve en Cristo el que más sufrió, segundo lugar, la Virgen, son los que Dios más ama, son los que más sufrieron, y así todos los santos. Entonces, nos gloriaremos en nuestras tribulaciones. Para terminar un pensamiento con el cual los dejo, pues un consuelo más para saber sufrir, uno quisiera tener a Dios al lado, aladito, siempre, siempre con nosotros Dios, se puede, claro está, uno ya lo tiene seguro con la gracia santificante, Dios al lado. Pero hay una cita que es muy consoladora, dice, el Señor está al lado de quien tiene el corazón atribulado. Ahí está Dios. Alguien sufre corazón atribulado, ahí está Dios a su lado. El Salmo 33. Por todo esto, vean qué hermosas entonces son las tribulaciones, cuando vengan y si no se van, vivamos con ellas, son como compañeras de nuestro viaje, pero son nuestra gran gloria en el cielo. Que así sea María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.